¿Cómo podemos optimizar la asimilación de nitrógeno? Persicop, el fijador natural de nitrógeno para cultivos intensivos. Sus cepas, exclusivas de singenta para hortícolas y leñosos, incorporan una bacteria y una levadura, ambas para dar un gran impulso al desarrollo de tu cultivo. Persicop es seguro, aumenta la producción y tiene un amplio abanico de actuación. Proporciona un mayor aporte de nitrógeno biológico, favorece una mayor producción por unidad fertilizante de nitrógeno, es más rentable, versátil y sostenible. ¿Qué más puedes pedir? Mejora la calidad de tu suelo con Persicop, un producto autorizado para todo tipo de agricultura, convencional, ecológica y biodinámica. Y es de Singenta Biologicals. Compartimos naturaleza.